¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, un placer saludarle en esta mañana ya de martes, martes trece, trece de julio de dos mil veintiuno, y agradecido con todos ustedes porque pues nos siguen a través de este resumen de noticias en Al Filo de la Noticia. Carla Silva, ¿cómo estás? Buen día. Coño Cano, muy buenos días, qué placer que nuevamente nos acompañe en este espacio informativo, su espacio informativo Al Filo de la Noticia, comentarles que nos puede escuchar de lunes a viernes a través de la frecuencia del 105.3 de FM y www.larronchadelbajío.com. Y claro, tenemos mucha información que compartir con usted, le recordamos que el tema del coronavirus sigue vigente a nivel mundial, por supuesto, qué decir en el territorio nacional, en nuestro estado, en nuestro municipio, así es que la invitación es para seguirnos cuidando, las cepas, estas nuevas que han encontrado las autoridades del sector salud, pues siguen causando estragos sobre todo en jóvenes y en niños. Efectivamente, la verdad es que hay que tomar muchísimas precauciones. Y vámonos a temas precisamente del nuevo coronavirus. La autoridad estatal nos dice que seguimos en semáforo amarillo para la reactivación y 413 casos en SILAO, casos de fallecimientos, mientras que se han confirmado 3,753. Y en Romita encontramos que 104 personas han perdido la vida hasta el día de ayer y 1,538 se encuentran como casos confirmados. 11,308 son las defunciones en general en el estado de Guanajuato y se han confirmado 134,934 casos. Y nosotros los seguimos invitando a que tome todas las medidas de precaución, su cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, ya lo sabe, importantísimos. Vamos a darle la espalda al coronavirus de esa manera. Y tenemos información que compartir con usted. Y mire, es una queja que a lo largo de los últimos 8 meses, 10 meses, afortunadamente, aproximadamente, se han estado acentuando aquí en el municipio de SILAO con el tema de la recolección del barrido de basura que se dijo. La verdad es que habitantes de diferentes colonias, fraccionamientos y también de comunidades, pues nos han hecho llegar este tipo de enojo, de este malestar. Se lo hemos venido comentando una y otra vez. Y bueno, pues la situación es que sobre todo los fines de semana, pues hay mucha basura, se deja en la vía pública para que sea esta recogida llevada al sanitario. ¿Y qué cree? Pues los recolectores siguen haciendo de las suyas, de mal modo haciendo este levantado de basura. Dejan la mitad en la banqueta, llegan los animalitos, pues dispersan ahí en la zona. Verdaderamente se convierte en un foco de contaminación. Las autoridades hasta el momento no han hecho nada y los señores de Veolia siguen haciendo de las suyas. Efectivamente, una situación que no para en el municipio de SILAO. Y justo vamos a otro asunto también de este municipio, porque le platico que padres de familia se mantienen en alerta debido al incremento de casos de robo o más que robo consumado, se ha detectado a personas sospechosas que han rondado los planteles educativos desde el nivel básico, incluso el preescolar hasta universidades. Y es que dicen que podría haber robos, sobre todo porque ahorita no hay clases debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Hicieron un llamado a la autoridad policial para que realice rondines de manera más frecuente, pero principalmente a los vecinos de colonias como Los Ángeles, Guadalupe, el fraccionamiento, el crucero, donde históricamente hay más incidencia. Hicieron ese llamado para que ante cualquier sospecha pierdan el miedo y de inmediato lo reporten ante el sistema de emergencias 911. Y aparte de estos robos, también hay que decir que se encuentran plenamente muchas, hay que decirlo así, vandalizadas, barras caídas, vidrios rotos, puertas zafadas, las vallas, estas barras perimetrales de malla destruidas, en fin, la verdad es que va a ser una inversión grande en el tema educativo cuando ya se regrese a la normalidad. Efectivamente, habrá muchas cosas que rehabilitar y sobre todo reponer ante estos robos. O sea, comentarle que en lo que da el año se han consumado o la autoridad municipal tiene solamente cuenta de dos planteles educativos. Uno de estos, recordemos, fue hace poco el preescolar de la comunidad. La aldea. Bueno, pues así, así la situación. Vamos a cambiar de tema y vamos hasta el municipio de Romita porque mire, allá pues se está visualizando un beneficio mayor en el tema de lo que es el cultivo del agave. Porque mire, hay un objetivo claro por parte de las autoridades estatales, tanto de Guanajuato como de Jalisco, para pues crear estrategias de sustentabilidad del sector tequilero. Y es que hay un mapa, un mapa de competitividad para cultivos de agave en el estado o en estas entidades. Y es una actividad que están involucradas diversas dependencias, sobre todo estas que se dedican al medio ambiente. La intención, además de ser productivos en lo que es el producto del tequila y ofrecer un buen tequila a quienes pues se consumen este tipo de producto, es buscar mejoras para el medio ambiente. Y eso habla, pues, de un círculo que se está cerrando para efectivamente esta industria pues sea de excelencia y tenga reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La verdad es que vale muchísimo la pena cuidar desde este aspecto a nuestro medio ambiente. Y comentarle en otro asunto, ya lo sabe usted, ayer comenzó la vacunación en el municipio de Romita para personas de 40 a 49 años de edad, pero se contempla también aquellas a partir de los 50 años que no han recibido la primera dosis, así como mujeres embarazadas. Y de acuerdo con la información que se dio a conocer en este municipio, en Romita, son 5 mil 500 las dosis AstraZeneca que se distribuirán entre la población. Solamente un punto que es el auditorio municipal donde se llevarán a cabo estas actividades. Y en otro tema, también allá de Romita, comentarle que se puso en marcha un programa interesante, créanmelo, porque cuando se involucra a los niños, la verdad es que todo resulta positivo porque se está educando desde temprana edad en diferentes cosas a los niños. Y este programa denominado Uno por Uno con la prevención, este precisamente busca fomentar la cultura del autocuidado en niñas y niños, de lo que es el protección al medio ambiente. Mire, hay programas que se desarrollan también allá en Romita, pero llama la atención porque ahora lo trasladan a los sábados, es decir, para que los niños tengan un poquito de más tiempo, que no estén pues con la idea de que tienen que realizar sus actividades vía pues internet de la escuela o cuestiones también de casa que los ponen hacia sus papás. La autoridad decidió llevarlos el sábado para realizar diversas actividades ahí mismo, precisamente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad ahí en el municipio de Romita. Y es que mire, también con estos cursos, el comisario de Seguridad Pública, él es Enrique Ibarra Laguna, informó que uno de los principales temas que tiene la actual Administración Municipal es precisamente la prevención. Y de esta manera es como diversos asuntos, diversos temas como el uso adecuado del número 911, factores de riesgo de la vida pública, uso del casco de seguridad y otros como medidas de autocuidado, pues son los temas que se les participan a estos niños los sábados, insisto, allá en Romita. Bueno, efectivamente vale la pena que como padres de familia sumen a estas acciones para mejorar la seguridad en nuestros municipios. Y hablando de inseguridad, le platico, ayer circulaba información respecto a un presunto robo de dinero y de vehículo a una persona en el municipio de Silao, pero confirma más tarde las autoridades de Silao, la Secretaría de Seguridad, que esto ocurrió en territorio de León y que efectivamente la corporación de Silao acudió en apoyo, que fue en la comunidad San Isidro de los Sauces, donde una mujer cargaba una considerable suma de dinero. Se dijo de manera extraoficial que aparentemente sería utilizado este recurso para comprar maquinaria y que sujetos la despojaron de esta cantidad de dinero, una cantidad considerable, así como de un vehículo. Esto ocurrió, insisto, en San Isidro de los Sauces, en León, pero al estar Silao tan cercano por la carretera federal 45, fue que se brindó el apoyo. Se hicieron patrullajes para tratar de ubicar a los responsables, pero no se dio con su paradero. Y que ya lo comentábamos, curiosamente, por qué los delincuentes sabían quién era y cuánto dinero traía esta persona. Es como para hacer una investigación muy puntual, porque si no fue la gente del banco, como bien lo platicábamos fuera de esta transmisión, pues entonces fue alguien de la familia. Alguien cercano. Alguien cercano. Alguien que tenía conocimiento de que compraría algunas cosas, o simplemente que cargaba esta fuerte suma de dinero en efectivo. Creíamos también que ya habían disminuido, o se habían eliminado estos robos, luego de la detención que hace algunas semanas hizo la autoridad estatal de una banda 7, personas involucradas en el robo de automóviles en la carretera federal 45, en esta zona, pero resulta que ocurre nuevamente un atraco. Lamentable la situación. Y bueno, pues nosotros seguiremos atentos. Y con esto llegamos al final. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que como siempre nos acompañaron. Recordarles, mañana tenemos un compromiso con la verdad a partir de las 8 de la mañana a través de la señal del 105.3DFM y www.larronchadelbajio.com Y por supuesto también lo invitamos a que nos siga en vivo en nuestra plataforma de Facebook. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente martes. Si va a salir a carretera, si va a realizar alguna actividad fuera de casa, tome sus precauciones. Por la cuestión de las lluvias está el piso mojado y entonces hay que tomar precauciones. Hasta mañana, Toño. Hasta mañana, Carlesida.